Señora Presidenta, se emitieron 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones. Con fundamento en los artículos 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia solicitado en su contra por el agente del Ministerio Público de la Federación por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos Ejercicio Ilícito de Servicio Público previsto en el artículo 214, fracción primera del Código Penal Federal y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública previsto en el artículo 139, fracción cuarta de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Segundo, queda expedida la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento.